Yo sé que tú quieres darle candela a esto, pero yo quiero que te hagas candela a ti. Te vi hace un rato llorando. Te vi hace un rato pidiendo excusas. Te vi hace un rato desafiante y como casi tu papá quisiera que me permitieras un consejo. Una persona con tanto talento como tú, que no hay que pregonarlo porque tus actos hablan por sí mismo. Tu éxito nacional e internacional hablan por ti. Consejo de un viejo, de tres cuartos de siglo vividos y gozados. Control de tus emociones, pienso que será lo mejor que te puede hacer si lo haces en lo que te queda de vida. Tanto en lo profesional como en lo personal. Te voy a dejar como tarea una fábula. Había un niño malcriado, malcriado, malcriado como tú. Que siempre se peleaba con los amiguitos y se buscaba un lío tremendo. Y el padre le puso una tarea, la que te pongo hoy. Le dijo, cada vez que te peleé con un amigo, ve al patio, a la valla que es de madera y clava un clavo. Y el niño seguía de malcriado y clavando clavo, y clavando clavo, y clavando clavo, y clavando clavo. Un día la pared estaba tan llena de clavos. El padre le dijo, tú vas a seguir clavando clavos o vas a corregir. Lo que te hace clavar los clavos. El niño le propuso al padre, corregir. Y el padre le dijo, entonces lo que vamos a hacer ahora. Cada vez que te vea forzado a clavar un clavo, que controles tus emociones y no tengas que clavarlo, desclava uno. Llegó un momento en que el niño aprendió a controlar sus emociones y fue sacando cada uno de los clavos. Ya cuando no quedaba ni un clavo en la pared, el padre le dijo, ¿cómo la ve ahora? Me dice, papi, ya no hay clavos. Pero no se han borrado los huecos que dejan los clavos. Procura que en lo que te quede de vida no haya un solo clavo de clavar, ni un hueco del que haya que arrepentirse. Tú tienes un gran valor. Yo pienso que eres de los grandes talentos de la comunicación de la República Dominicana, y no ameritas pelear ni buscarte problemas. Tienes demasiado talento. Afec y cariño. Tienes. Martillo y clavo punto. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Juntos somos más.